virtuales, las estafas telefónicas. Adelante, te escuchamos, Lisandra, adelante. Ahora sí, retomamos el contacto y vamos a referirnos, vamos a hablar de las estafas virtuales que continúan y bueno, y la policía de Entre Ríos recibe denuncias diarias. Estafas virtuales que están relacionadas con las redes sociales, con WhatsApp, y es por eso que nosotros nos encontramos con Javier González, jefe de delitos económicos de la policía, bueno, estas estafas que siguen, continúan por distintos medios, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, lamentablemente estamos recepcionando en la división delito económico cerca de entre 10 estafas prácticamente diarias, en un promedio que damos, a veces menos, pero son de personas que reciben un mensaje de texto con 6 dígitos, siempre a través de alguna red, alguna propuesta, algún premio, hemos tenido los últimos tiempos de mensajes del Ministerio de Salud, donde le dicen que es para revalidar las vacunas, para sacar turno, para la cuarta dosis, bueno, distintos motivos en el cual a las personas les llega, mediante un mensaje de texto, 6 dígitos, el ARDI está en sacarle esos 6 dígitos que lo brinde, se los dicte a los estafadores, y estos automáticamente, mediante la aplicación del WhatsApp, se apoderan de todo su contacto, y ahí empiezan a hacer cualquier tipo de ofrecimiento, como venta de dólares más económico. En sí, el modo operandi es de la siguiente manera, para que las personas entiendan, siempre se van a hacer pasar por alguna entidad pública, en el cual el ARDI va a consistir en que le va a llegar 6 dígitos, que se lo tiene que brindar al estafador. Obviamente la persona no saber que es un estafador del otro lado, lo brinda sin darse cuenta. Las personas estafadoras tratan de bajar la aplicación, a través del número abonado de la víctima. Eso hace de que, una vez que en un teléfono virgen, que no tenga la aplicación, esos 6 dígitos le lleguen a la víctima, una vez que le llegan a la víctima, por algún ARDI de engaño, se lo solicitan en forma engañosa, estas personas le dan estos 6 dígitos, y automáticamente se le bloquea el WhatsApp a la víctima, y se apoderan, ahí se activan en otro teléfono, en el mismo WhatsApp, con la imagen inclusive de la víctima, para que conjuntamente con su contacto, empiecen a hacer todo tipo, o pedido de ayuda económica, otros de los que hemos visto que no pueden transferir, que por 24 horas tienen la cuenta cerrada, entonces necesitaban que le transfieran dinero, otra por una cuestión de salud, de que tienen algún familiar enfermo, necesita que le depositen un dinero, o sea, todas esas personas conocidas. Y los relatos que uno percibe. Claro, son los relatos que le van a ver, o suscitar en cualquier momento, porque son el ARDI que hacen ellos para poder convencer, obviamente, nosotros tenemos en contacto a una persona conocida, o si es amigo, algún familiar, automáticamente, en forma emocional, actuamos y transferimos ese dinero que nos solicita, y obviamente con el engaño de que esa persona no es realmente la que dice ser, ¿no? Bueno, importante esto que usted dice, González, cuando pidan estos seis dígitos, no dárselo de ninguna manera, ¿y qué hacer? Bueno, primero y principal, no brindar ningún tipo de datos, ni menos esos números del pedido que fuese, sea porque le están hablando un médico del Ministerio de Salud, o cualquier alguna entidad de ANSES, siempre alguna entidad pública, de que esos números son códigos que le dan para revalidar, inclusive, alguna información, algunos datos. Bueno, el ARDI que fuese, no hay que brindarlo a los números directamente, ni datos personales, obviamente, ni ningún tipo de cuenta bancaria tampoco. Lo que hay que tener, primero, tres pasos importantes, cuando llega a suceder esto, en el caso de que sea víctima, haya caído en este engaño, automáticamente, como primer paso, es avisar a todo su contacto de alguna u otra forma, para poder alertar de que han sido, digamos, suplantadas su identidad en otro teléfono, y obviamente, con la intención de querer estafar, o pedir algún tipo de ayuda económica. Segundo paso es cambiar todas las claves de las redes sociales, en un segundo paso de autenticidad, que sería, para poder uno mismo poner esos dígitos, esos seis dígitos por uno mismo, no que le llegue por WhatsApp, desde alguna u otra aplicación. Y tercero, judicializarlo, hacer la denuncia correspondiente, para poder investigar, judicializarlo, y poder investigar de qué línea lo llamaron, de dónde llegó el mensaje, como para poder iniciar la investigación, y obviamente, denunciar, porque ha sido víctima, de una suplantación de identidad, sobre todo, que es lo primero, que la persona es víctima, donde, con su imagen, están haciendo todo tipo de ofrecimiento fraudulento. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la información. Javier González, jefe de delitos económicos de la Policía de Entre Ríos. Bueno, recomendaciones muy importantes, porque las estafas virtuales, lo decíamos, por distintos medios, redes sociales, y principalmente y fundamentalmente por WhatsApp, continúan, así que estar atentos a este tema, y sobre todo, estos tres pasos que González mencionaba, para, bueno, si sos víctima, o prevenir de alguna manera, estas estafas. Bueno, gracias, Lisandra, muy, pero muy importante. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, reiteran, entonces,